¡Nompa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! Quiero que le cuentes a los plebes la charla del mayo ¡¿La del candrero?! ¡Pobrita le echamos! A verla Resulta que mi papá en aquellos tiempos, en aquellos años fue uno de los primeros que tuvo carros para los verdes de hecho ¡Una Nissancita! ¡Una Datsun! ¿Una Datsun? ¿Era una Datsun? ¡Una Datsun de redilita! ¡Me andamos locos! El viejo tenía una Datsuncita ¡Sí! Y dijo ¡Plebes! ¡Hay una fiestecita en la brecha! ¡Vamos! ¡Jugamos, papá! ¡No, no! Cuando nosotros reverseamos él era vecino de ahí, pues el mayo, se subió porque escuchó que íbamos a la fiesta y no nos dimos cuenta, o sea, no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta que él iba ahí llegamos allá y cuando llegamos ¡Papá! ¡Estaciones! ¡Ay! le dije yo, mientras que estacionaba entonces ya vamos a ir ahí con los que andan bailando allá al mayo alejandrino ¡Ah! ¡Pues Chimayo anda gozando, bailando! ¡Bueno! y ya, nos estuvimos un ratito ahí papá dijo, ¿por qué no vamos a La Palma? hay una boda ahí, toda una banda más o menos tocando ¡Eh! ¡Pues iremos para allá! ¡Pues vamos! Tantas nos encaramamos llegamos allá que vamos viendo al mayo alejandrino bailando ¡Papá! ¡Mire lo que anda bailando! y le dije yo así ¡Ah! del mayo alejandrino bailando ¡Eh! ¡Ah! ¡Órale! ¿Qué manda de ese hijo mi hijo mía? ¡Papá! ¡Pues sabe! le dije pues toca más o menos ¡Ey! ¡Allá en Tamazula! ¡Va a estar la tocadora! le dije ¡Eh! ¡Vámonos para allá! ¡Pues vámonos! salimos batalló para estacionarse el pobre viejo ¡Eh! llegamos allá no era buen piloto cuando llegamos allá se estaciona el viejo agarramos un lugar y se escuchó a la banda la tocadora que vamos llegando y cuentaban tocando mi canción una paloma blanca que vamos llegando el mayor alejandrino ya estaba bailando yo me bajo y me pongo a bailar y cuando van a salir pues yo me encaramos ya me voy con usted fíjate llegamos para estacionarse se subía nos tolaban por un lado se volvía a subir o si andaba con mi papá con quien viene este si hay otro carro más que nosotros pero que astuto la astucia del mayo alejandrino que otra charra tienes? no pues hay muchas esa es la del coyote la cuentan muy bien fíjate cuando usted iba creo que andaba lucido el coyote porque hasta le habían cortado las pezuñas y todo eso así le habían hecho la periquiúr la pediquiúr ¿cómo le llaman? la patiquiúr la patiquiúr le habían hecho el coyote miro una liebre aquí ay mamacita ahorita así como ando con las pezuñas bien ahorita te puse le pusieron herradura él le puso la corrección ahí va ahí va ay papá dijo de aquí no te me escapas que está encerrado tiró a matar tiró a matar atrás del coyote va la liebre le saca la vuelta y el coyote pues ve para donde se iba a estrellar con él no tanta agilidad como la liebre donde llega frena con las cuatro y se le levanta para atrás el regoyín se le viene para acá murió ahorcado se le recorrió el cuero se le recorrió el cuero para acá para el pescuezo de los recios que frenó de los recios que frenó se ahorcó con el regoyín el pobre coyote con el jondeillo se ahorcó el pobre coyote ni modo son charris son verdaderas bueno aprovechándole esperando que pues ya que está el caldo mira nomás uy 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 hombre Lorenzo no más bueno ahí lo dejamos vamos a ver ahorita vamos a vamos a probar el caldo el caldo a ver un toquecito un toquecito de sal lista y ya se termina lista está agarrando un saborcito ahorita compañeros volvemos con ustedes en un momentito más ya que está el guiso para darle el toque final y después me lo sirven un plato y pues le echo como vas a grabar un toquecito de sal